Quiero que nos casemos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Lo he estado pensando. Le he dado muchas vueltas. Y creo que deberíamos hacerlo. ¿Lo dices en serio? Claro. ¿Por qué pones esa cara? No sé. Tú nunca habías querido hablar de eso. ¿Tú me quieres, Sam? ¿A ti qué te parece? ¿Por qué no me lo dices nunca? ¿Cómo que no te lo digo nunca? No paro de decirlo, pero si... No es verdad. Tú dices sí de mí, no es lo mismo. Todo el mundo dice te quiero. Ya no significa nada. Pero algunas veces necesitas que te lo digan. Yo lo necesito. Vámonos. ¿Qué hacemos? Déjame a mí. ¿Qué quieres? Sam. La cartera. Dámelo. Sam. Dásela y que se vaya. De acuerdo. Coge el dinero. Déjame... Déjame, Sam. Hijo de... No. No. Por favor. Por favor. ¡Los gorras! ¡Los gorras, por favor! Déjame, Sam. ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¿Molly? Molly, tienes que... Aguántame. Te curarás. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdennos! Está bien, está bien. Escucha. Puedes usarme. ¿Usarte? Usar mi cuerpo. ¿Usar tu cuerpo? Date prisa antes de que me arrepienta. ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Socorro! 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 Gracias. 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 Dios mío. Sam, te están esperando. Te echaré de menos. Tu madre estaría orgullosa. Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal. Adiós, Adamae. Adiós, Sam. Te quiero, Molly. Siempre te he querido. Id. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo. No te imaginas cuánto amor. No te imaginas cuánto amor me lleve. Hasta luego Hasta luego Adiós